¡Hola! Muy buenos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, en esta ocasión, Clash Royale. Hoy, cuando llegué de mi colegio, me metí al Clash Royale y abrí el cofre mágico que tenía en mi cuenta grande sin querer. Lo pueden ver ahí porque justo, pues, quería grabar una cosita que van a ver a continuación. Sí, lo abrí. Lastimosamente le di sin querer. Iba a abrir el de plata y se me atravesó el mágico como que... y abrí el mágico. Bueno, lo que voy a hacer hoy, como todo lo que me pasa a mí, pues, tengo una historia y tengo que contárselas. Hoy llegué de mi colegio y adelanté un par de cosas que tengo para mañana. Mañana viernes, y hoy es viernes para ustedes porque este video lo estoy subiendo el viernes, lo publicaré el viernes y lo estoy grabando el jueves. Adelanté un par de cosas, ¿verdad?, para mi colegio y luego me metí en Reddit, una página que yo no suelo visitar mucho porque el 100% de sus publicaciones están en inglés. El hecho es que vi una publicación de un tipo que no recuerdo cómo se llama ahora mismo, de hecho, ni siquiera vi su nombre, para serles sinceros. Y él publicaba un post, ¿no?, que decía de título, el daño que hacen las cartas si las ignoras. Algo así. No es que estoy viendo mi mano y no tengo nada escrito, sino que soy loco y me pongo a ver la mano como que si recuerdo la publicación y la veo aquí en mi mano. Y él pone una lista grande de muchas cartas de Clash Royale, la cual no voy a enseñar porque no quiero que sepan cuánto quita cada carta si no la defiendes tan rápido. Quiero que lo descubran más adelante. Seleccioné unas cuantas cartas y grabé un video, ¿no?, mostrando cada una de ellas y cuánto daño quita. Y si es verdad que tiene razón la lista. Pero qué rima, papu. Oh, yeah. Quiero que sepan que todos estos datos están a reglas de torneo. O sea, todo el daño que quita es a reglas de torneo con las cartas a reglas de torneo, con las torres a reglas de torneo. La primera carta que uso son los Larris y según la página, según el post, dice que quita entre 0 y 1 de vida. Es broma. La página no pone los Larris porque ustedes saben que los Larris directos no quitan nada. Ahora sí, la primera carta que uso es el Espíritu de Hielo y según el post, dice que quita 93 de daño a la torre, a la torre de arquera. Y es de verdad, saquen con la calculadora, pongan 200, 500, 200, 500. 2,534 menos 93 va a dar el resultado de 2,439. Saquen la cuenta. La carta número 2 son las arqueras. Y según el post, si no las defiendes, si las ignoras, las dejas pasando. Que pasen las arqueritas y me revienten, quitan 344 de daño, de vida. Es que de verdad, no sé qué me pasa a veces, de verdad, es que me pongo muy tonto. La tercera carta es el Barril. Y como dice aquí, quita 742 si los ignoras. Y vean, vean, ahí va el Barril volando, creo yo, ¿verdad? Creo si lo sincronizo bien, ahí va el Barril. Cayó. Y vean cuánto quita, saquen la cuenta. Y verán que no me equivoco. La carta número 4 es el Mago Eléctrico. Y la página dice que quita exactamente 800. Y como pueden ver, pues sí quita 800. Porque el Mago quita 200, 200, 200, 200. Y muere. Y en total son... Otra vez, te vas a equivocar y vas a decir 400. 800. La carta número 5 es el Caballero. Y aquí dice que quita 1113. Como pueden ver, el Caballero va poquito a poco. Pero después empieza a darle taca, 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 taca. No puede tumbarla, pero le quita 1100 de vida. Y para costar 3 de elixir, es bastante. La carta número 6 es la Pandilla de Duendes. Que quita nada más y nada menos que 1168. Aunque mueren los primeros dos duendes, igual quitan mil y pico. Y es bastante para costar 3 de elixir. La carta número 7 es el Leñador. Y como ustedes saben, el Leñador es demasiado rápido. Y pueden ver que quita demasiado. ¿Y cuánto quita? Quita nada más y nada menos que 1800. Aunque tiene muy poquita vida, pero quita 1800. La gente la considera una carta legendaria mala. Pero es que tú lo ves y te lo tiran. Tú lo tienes que defender, a juro. Porque es que revienta demasiado. La carta número 8 es el Ariete. Y adivinen cuánto quita ese Ariete. 2400. 2400 de vida. No la tumba, pero la deja casi loca. Casi muerta la deja la torre. A nada, a nada. A un escupitajo de mono. De duende lanzadardo. La carta número 9 es la Horda de Esbirros. Y según la página, según el post, quita 2520. Aunque yo creo que se equivocaron. De verdad, creo que aquí se equivocaron. O no sé qué pasó aquí. Pero mi torre no quedó a 34 de vida. A ver, creo que tienen que dar a eso. O a mucho menos. Sí, a mucho menos. A 13 de vida, creo. Y la torre mía quedó a 98. Entonces ahí, yo no sé qué pasó. La carta número 10 es el Príncipe. Y la página directamente no dice cuánto quita. Porque simplemente va y te tumba la torre. Que el Príncipe, si no lo defiende, paz. Cero torre. Para que sepan que si viene un Príncipe, párenlo. Párenlo, porque ese tipo te la va a reventar. Y va a reventarte todito. Y se reventó todito. Yo estoy bien. Pero espero que se mejore. Y por último, una carta que no sé por qué la pongo. Porque ustedes saben, ustedes están más que claros que esa carta pues revienta. Como están viendo, el trío de la mosquetera. ¿Para qué la pongo? Si ustedes saben que esa cosa, esa carta, te revienta en nada. El trío, defiéndanlo. Porque si no, están muertos. Es que, ¿para qué les digo? Si ustedes mismos cuando ven el trío, se les sale la caca. Porque se asustan, se cagan. Y dicen, ay Dios mío, me lo tiró aquí en el puentico. ¿Cómo hago? Pum. Ejército de esqueletos, te tiró a tronco. Y estás muertico. Valiste verga. Ahora voy a poner el chat de mi clan. Y aparecerán los comentarios de muchos suscriptores. Que estaban ahí diciendo, hola crack, hola te amo Donato. Ahí están. Para que vean que los voy a poner en el video. Para que sepan que los amo. No recuerdo el nombre de muchos. Uno se llamaba Mr. San. El otro se llamaba Antrax. Y había otro que no recuerdo. Pero estaban ahí muy activos, de verdad. Cuando yo pedía partida en mi cuenta para aceptarla. En mi otra cuenta. Llegaba a otro y pum. Le daba batalla. Y yo como que. No, ¿por qué? Por favor, déjame terminar el video. Pero no importa, no importa. Porque los amo y ahí está. O ya los quité, no sé. Pero ahí estaba, ahí estaba. Y bueno, eso fue todo el video. Si te gustó, dale like. Y suscríbete si eres nuevo. Compártelo a tus amigos. Para que seamos gente nueva poco a poco. Y como siempre les digo. Me pongo muy contento cuando veo que somos gente nueva. Cuídense. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau.